Madre mía el PD Madre mía reventada para el PSG El gol de la honra del PSG El gol de la honra del PSG Oh, otra remontamos Si weón Ya van a arranchar otro Ya van a arranchar otro Me tiro ahí Oh, oh el mío Se va a ganar el PSG Si me lo ganaste Y si hace autogol Javi Es que yo si flipo Cómo que no hago autogol Si al otro lado de la cancha Alex Madre Javi Usted lo metió en el azul Javi No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer